jueves 5 de noviembre día 4 diario de rodaje de fracasados hoy quiero arrancar con algo que hago casi todos los rodajes y es que en algún momento saco mi gorra de parque jurásico y me la pongo para creerme estoy en spielberg y bueno como parque jurásico es una de mis películas favoritas he pensado que hoy nos podía dar suerte en el rodaje y así ha sido la verdad estoy súper contento hoy hemos rodado hemos estado de 8 de la mañana a 10 de la noche son casi 14 horas no hemos estado rodando todo el tiempo obviamente nos hemos desplazado del centro de madrid a val de morillo para rodar una escena complicada pero pero ha sido una paliza ha sido una buena jornada pero curiosamente es el día que menos cansado estoy y es porque yo creo que vengo con el subidón que venimos todos de la última secuencia que hemos rodado por la mañana ha sido un par de secuencias de la historia de ramón con con su sobrina y la verdad que hemos cumplido tiempos ha quedado precioso tanto de arte como de iluminación de acting estaba súper bien lourdes y javi tienen una química entre ellos muy bonita y además curiosamente ellos si yo saberlo se conocían de antes y tenían mucha gana de trabajar juntos y la verdad que lo abordan pero luego ha pasado algo ya bueno muy épico y es que tenemos que rodar la secuencia en la que ramón entra en la ambulancia y acaba acaba de sufrir un ataque zombie y claro es la secuencia 91 estamos prácticamente ya al final de la película yo calculo que en los últimos no sé cuatro o cinco minutos y nos voy a engañar hoy estaba preocupado porque es una secuencia que no pudimos ensayar en su día y sabiendo que es de final y que viene con una intensidad como bueno de ese ataque y como entra la escena en la ambulancia quería que quedara pues frenético que tuviera dinamismo y a su vez que tuviera la carga dramática que acompaña a la historia ramón no porque para mí es el desenlace final no después de todo lo que ha luchado y parece que ha fracasado porque pues el zombie casi se lo come casi se come a la gente y él está le ha atacado y es como su pequeño no su bebé pero el tipo está feliz no y es una escena que era bastante complicada entonces nada pues nos hemos ido a valdemorillo a rodar en una ambulancia que había conseguido edurne por wallapop increíble pero cierto y la verdad que mola muchísimo la ambulancia el arte que le han metido el departamento y nada hemos hecho unos pequeños ensayos los actores y después de pactar un poco el estado emocional de cada uno de ellos y como sobre todo personaje de antonio que en las primeras secuencias que sale es como así tiene ese punto divertido y cómico y justo aquí es un drama total porque ve que su maestro dentro del mundo de la policía está a punto de morir por una cosa que ni siquiera entiende y nada pues curiosamente estaba lloviendo bueno no tan curioso llovía simplemente y iba a ser complicado porque tenemos que rodarlo fuera del recinto donde estábamos a cubierto para que tuviéramos la noche que queríamos y estábamos viendo cómo tapar la cámara el equipo intentar que javier martínez nuestro ramón no sufriera con el frío y con la lluvia porque estaba prácticamente pues eso de el torso lleno de sangre bueno era una escena muy complicada y todo el equipo estaba hiper involucrado estaban a una todos querían hacerlo se han volcado al máximo y he notado como que todo el mundo sentía algo especial en esta escena no entendía que era que era muy importante y así ha sido la verdad que nos ha costado plantear la cámara los movimientos hacer todo el baile de sincronía de entra la camilla golpea se cierran las puertas en ese momento está entrando el otro hay un montón de movimiento de luces de la policía de las ambulancias y generar pues eso una escena con muy poquitos medios realmente teníamos unos paneles led que simulan lo que es las sirenas de policía y de ambulancia otro pequeñito para iluminar la cabina darle ese aspecto frío y y luego pues los figurantes que son los los del samur no que les meten dentro de la camilla era pues era el equipo era todo el mundo no había gente de arte de producción y bueno hemos intentado pues que apareciera más más una cosa como casi de la serie esta de de urgencias y ha sido emocionante ha quedado muy 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 bien y cuando ha terminado me acuerdo que Diego se ha acercado y me ha dicho tío me emocionaba yo estaba dentro de la ambulancia grabándolo todo porque yo me he tenido que quedar fuera y Diego estaba adentro y claro en una secuencia pues ya tengo una carga dramática importante y y Javier y y Cristian lo han dado todo y ha quedado preciosa y ya claro con todo esto que ha pasado y todo el mundo de su vida ya hemos terminado la jornada un poco más tarde de lo habitual pero ya lo teníamos y y ha pasado algo muy bonito y es que cuando he llegado a casa he empezado a recibir whatsapps mensajes del equipo dándome las gracias y digo no sé porque me dan a mirar gracias y realmente son ellos los que han hecho que esa escena sea maravillosa no y todos decían lo mismo no de por fin he sentido hoy esa esa ficción no el por qué hacemos el cine y hoy ha sido como muy muy emocional para todo el equipo y hoy más que nunca he sentido que que realmente el director de de la de la película es como el que ha liado todo el mundo para hacer algo y es como un niño pequeño que pide cosas y y el resto se la concede no pero pero hoy más que nunca me da cuenta de que sin el equipo es imposible que se haga una peli no es algo que es lógico pero pero hay una magia especial en lo que ha pasado hoy que creo que que si te gusta el trabajo y te metes en esto es porque realmente amas esta profesión y te da igual que llueva que haga frío que lleves 14 horas rodando que lo que quieres es que salga quieres disfrutar la escena y todos quieren que 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 remar a favor de la película no que se cuente ese mensaje y lo hemos contado lo hemos contado muy bien y nada pues pues eso que realmente he pensado ahora sí ahora sí tenemos un final que funciona muy bien que hay que rematar con la escena de de samuel pero ya tenemos un final con una carga emocional importante para explicar nuestro mensaje de fracasados así que nada más ahora sólo queda que descansemos porque tenemos un par de días libres entre comillas porque hay que seguir haciendo cosas pero bueno no no vamos a rodar y nada pues darle las gracias desde aquí a todo mi equipo porque me ha emocionado mucho verles así y espero que hoy que es día 4 si ya estamos así que se mantenga esto y vaya para arriba porque si si fracasado sigue como como hasta ahora como diría un amigo mío tenemos un buen pepino y y y y y y